Buenos días con todos. Son 5 y 4 de la mañana, el 21 de diciembre de 2023. Vamos a dar cuenta de que en el presente caso se va a suspender la presente audiencia para el día 18 de enero del 2023 a las 9 de la mañana. Motivo, este juzgado por razón de turno tiene que atender expedientes con reo en cárcel. Tengo que atender, tengo que, digamos, ventilar una prolongación de prisión preventiva con reos en cárcel desde el expediente 233-2023-57 y tengo que atender una prisión preventiva en horas de la tarde. Bien, consulto con la fecha. Doctora Maravir. Ninguna objeción, señor magistrado. Doctor Rosales, doctor Chalco. Conforme, doctor. Cerramos la audiencia. Buenas tardes. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días.